Hola a todos, ¿cómo estáis? Ahora hacía algunos días que no grababa ningún vídeo, por cuestiones de trabajo que he tenido un poco de lío, y hoy justamente estoy en las aulas de Inés, donde voy a hacer una clase dentro de un ratito de Estrategia Digital, y justamente os quería explicar de forma muy breve una cosa que suelo explicar en las clases, que es un tema de cómo vamos a enfocar, cómo vamos a desarrollar el mensaje de una campaña de publicidad, como podría ser en Social Ads o en Google o donde la queráis lanzar. Yo muchas veces veo que muchas empresas cometen el mismo error y os lo quería contar porque digo, bueno, es que al final espero que eso se extienda algún día a ver si puede llegar a pasar. Y es que muchas veces, muchas empresas se dedican a explicar o a enumerar los factores más positivos de un producto o servicio. Cuando yo muchas veces explico que precisamente hay que darle la vuelta y estudiar precisamente cuál es el buyer persona, cuál es la persona a la que vamos a impactar con la campaña, a la persona que queremos atraer en la campaña, y saber cuáles son los puntos de dolor o puntos de motivación de una persona para consumir un producto o un servicio. Entonces, esto lo voy a traducir un ejemplo porque se va a entender mucho mejor. El otro día estaba navegando yo por Internet y, bueno, yo tengo hijas pequeñas y, bueno, muchos padres y muchas madres, pues en algún momento del día o en algún de estos, pues a veces les dejas el móvil o les dejas una tablet o demás. Y muchas veces es un tema que crea mucha controversia. Porque muchas veces dices, oye, le estoy dejando un aparato electrónico y al final puede estar mucho rato viendo YouTube o viendo cosas y a lo mejor no es un tema muy productivo. Y el otro día estaba navegando por Instagram, creo que era, y me da un anuncio y me pone el anuncio, no dejes que tus hijos sean zombies de YouTube. ¿Vale? Entonces, y era un anuncio de una aplicación de juegos educativos para niños pequeños, ¿no? Y entonces el tema es que digo, bueno, este anuncio lo podrían haber orientado con muchas empresas y decir, oye, pues descárgate esta aplicación, tienes más de 300 juegos educativos, probados en no sé cuántos países, usables en móvil, no sé cuántos, o sea, toda una serie de numeración de cosas que a mí me hubieran dejado completamente frío. Y al final me tocan el punto de decir, oye, si tú le dejas un aparato electrónico a un niño pequeño, te tocan la fibra y te dicen, no dejes que tus hijos sean zombies de YouTube. Y te genera la atención, ya te han captado la atención. Y entonces ahí, pues bueno, evidentemente luego descargas la app, luego lo harás, no lo harás, pero por lo menos el momento de atención lo tienes. Y este es el consejo que os quería dar hoy de decir, oye, no te centres tanto en el producto o servicio que tú vas a vender y no enumeres tanto las cosas buenas que sí, que también luego en comunicación lo vas a meter cuando ya tengas la oportunidad de verlo más en profundidad. Pero para buscar un primer impacto en una campaña publicitaria, al final lo que tienes que hacer es apelar a preocupaciones o motivaciones que tiene un usuario en concreto para consumir un producto o servicio. Y este es el tema. Si realmente tocas en la tecla, tendrás ese primer momento de atención, ese primer momento para justificar luego, para verse un poquito por si luego lo consumen o no. Así que nada, aquí dejo el consejito de hoy, espero que lo podáis aplicar y a ver si me encuentro más campañas por ahí que realmente lo aplican. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.